El niño Ah, tiene cien ruedas El de barba La Kelbe 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 No sé qué dijo, pero grado, tía María Tía María, te amo Dijo que quería hacer el apoyo de los españoles Tía María, te amo La vaga, tía María ¡Voy, tía María! ¡Voy, tía María! ¡Ajá, tía María! Bueno, para todos los que hayan tomado foto con la tía María ¡Voy, tía María! Vamos a prepararte para todos ustedes Desde la esperamos Gracias por haber asistido ¡Que van a imp pada Gracias ¡Yuuuh! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡Llellos! ¡Alto mismo菅 Kolbe ¡Venido a todos! ¡ casually! ¡Uuuuh! ¡¡Uuuuuh! El niño, quería comida ¡¡Ese persona! ¡Ya ha Ward! ¡We ha rarely comida no nos importa la comida el éxito de la película soy ilegal y tu chiva recomendada definitivamente recomendada para toda la familia chivísima y no más mira la tía maria y el maquillista claro Tú tienes una, dama, vos por ella. Salute. No sin antes, agradecerle a Luis, su esposa, por haberme invitado especialmente. He llegado hace una semana, muchos no saben cómo llegué. Y la verdad es que me siento orgulloso, Luis. Me siento orgulloso por la tía María. Porque aún así quiero un fuerte aplauso para la tía María. Marina. Marina. Te amamos. Te amamos. Te amamos, tía María. Te amamos, tía María. Yo a Marina. María. Me inequito el 24 de noviembre. Quiero que nos apoyen y felicidades a todos por haber invitado. ¡Ven, tía María! Oscar, para tía María. Buena noche y felicidades a todos. Un agradecido. Un Oscar para tía María. ¡A un momento para tía María! ¡Despereárselo! ¿Qué le llama Oscar aquí? ¡Un Oscar! ¡Un Oscar! ¿A quién le gusta la B? Dice, comida, vamos. ¿A quién le gusta la B? ¿Ya dejó el teléfono? Vamos a irnos a ver acá. ¡Ah! ¡Va a creer! ¡Ay, qué bruta, Alejandra! ¡No te vas a ver nada! ¡Le pedimos que salga ordenada en la zona manteniendo la distancia! ¡No es permitido acercarse a los camerinos y a la escenares saludar a los artistas! ¡Los esperamos! ¡Tía María! ¡Te amo, tía María! ¡No, no, ahorita va bien! ¡Ahorita va grande la tía María! ¡No, pero está marina! ¡Te amamos, tía María! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Que te amamos, tía María! ¡Qué chivas tú! ¡Y estuvo como comedia y como sentimental y como dramática! ¡Acción, acción! ¡No, me canto! ¡No, no, no, no! ¡Ale, Dios, que... ¡La tía María! ¡La tía María, sí! ¡La comedia le dio a ella! ¡Ale, Dios, que me gustó que no perdieron el asiento salvadoreño! ¡Ajá, también! ¡Ale, Dios, que me gustó todo! ¡Lo de Álvaro Torres! ¡Lo de Los dos niños! ¡Ale, Dios, que me gustó! ¡El romance! ¡El romance! ¡La patita y la pata! ¡La pintura! ¡Sí, mí, 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 mí me gustó todo! ¡No, porque le dieron un poquito de lo de los salvadoreños, los bailes que hicieron entre los salvadoreños hasta el domingo! ¡Ah, fíjense que normalmente una película mexicana lleva ese toque de la fiesta mexicana! ¡Ah, exacto! Donde celebran con sus comidas y ahora fue una película donde se... Ajá, pero se ve el toque salvadoreño, o sea, una fiesta salvadoreña, la canción del carnaval de San Miguel... ¡Ah, me llamo, por favor! ¡Que vayan a ver la fila! ¡No, es avance! ¡Ay, esos huevos, los plátanos! ¡Sí, esas tías! ¡Ajá! Es más que vinculate gladiados... ¡Shellamadora! ¡La tía María, el tendedero! ¡El tendedero! ¡Leno chambroso, la tía María también! ¡No, que me gustó, la tía María! Claro, que me gustó que cuando vaya a comprar la dieta y dice... ¡no, pero eso todo sólo va a querer estar! ¡Ay! La tía María está como yo, que sólo huevos, ofréceme sólo huevos, presillas Tiene razón porque la camisa baña mucho y dice que ella lo que vende lo da 5 dólares, se ha fijado, va a estar los labiales buenos, así que tal, tiene razón. Sí, pues todavía tengo el pecaño de ella. ¿Todavía? Sí. ¿Y los pepinos que tenía aquí? No. Yo no voy a decir nada, no quiero dar más spoilers, que lo vean, que lo vean. Hasta un enamorado, ¿qué le sale a la tía María? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que podemos decir que esto es buenísimo, ¿no? Y lo más importante es que hay que apoyar lo nuestro. Es una película con elenco salvadoreño. Y según lo que dijeron es 100% salvadoreña, o sea, muchas, muchas personas que se unieron para crear esto, que la verdad que quedó buenísimo. si no está está bueno la verdad que vale la pena y la marca la marca nacional de actor yo me hubiera ido y la tía maría esto no saben cuántas veces pero yo pensé que la participación de tía maría hacer poco pero cuando cuando el tío de y salió hablando así pero lo callejero pero las palabras que usaron como para dios maría diciendo ahora te voy a dar estos ahorros que ha borrado felicidades a todos en vez de decir les agradezco gracias es la jocelyn y con muchas cosas la verdad que me sentí bien bastante identificado primero con el camino también va con el camino que difícil luego que llega ya y también le dice el señor aquí no hay familia porque la verdad en estados unidos en américa no hay familia no hay amigos es la realidad luego cuando trabajó de panadero también yo les he contado que yo trabajé de panadero cuando cuando el horno se acuerdan que le he dicho que son hornos e inmensos grandes y que tienen que cuidar uno que no se queme el pan es una gran realidad luego también de la blanda lavaplatos también cuando yo nunca nunca salía a una calle así a pedir trabajo así a ponerme en las esquinas pero en eeuu me preguntó kevin y me dice es cierto que en eeuu en eeuu uno va y te contratan y si hay personas que no tienen trabajo van a las esquinas de las calles ahí pasan en las trocas y le dicen es así como sabes sabes algo de jardinería sabes carpentería ven necesito cinco necesito cinco los primeros cinco que se suben vámonos y se van y luego también cuando cuando lo corrían del trabajo porque no tenía documentos a mí también me corrieron del trabajo porque no tenía documentos cuando el mismo el mismo así que sí la verdad que yo yo lo disfruté desde el principio me gustó muchísimo me sentí me sentí bastante identificado porque porque yo viví todo eso las palabras salvadoreñas que dan el toque así el o sea el el hablado salvadoreño el usar el voz y le dio el toque nos sentimos identificados como salvadoreños y la verdad que para cualquier persona que tenga la oportunidad de verla se la recomendamos aunque no sea salvadoreño porque va a darse cuenta de lo que es la cultura salvadoreña lo que es difícil que es para un salvadoreño llegar a eeuu lo que sufrimos cuando estamos allá hermano